Y como ya saben todos ustedes y los que no saben se van enterando, estamos haciendo un poquito de ruido estos días por las redes sociales, lo vamos diciendo, porque en este año la cooperativa cumple 90 años, puntualmente el primero de julio es la fecha, pero vamos a estar todo el año teniendo actividades, acciones en el marco de este cumpleaños, por los 90 años. Muchos ya fuimos contando y otras cosas las vamos a seguir conociendo aquí. Por eso en Local Noticias hoy tenemos con nosotros al presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, el señor Luciano Badino. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy buenos días Flavia, realmente a vos y toda tu audiencia, realmente contento de estar en nuestra casa y bueno, venir un poco a comentarles a ustedes esta larga historia que tiene nuestra institución y bueno, acá estamos presentes para ver qué te podemos aportar. Usted sabe que siempre estamos acostumbrados cuando se trata del canal y de todas las notas que hacemos, que tenemos que salir permanentemente a hacer notas para la cooperativa, de lo que está haciendo la cooperativa, hacer relevamiento, siempre afuera, en la calle, en los servicios, vamos de un lado para el otro, son muchos los servicios que llevan adelante. Entonces, son pocas las veces que nos visitan desde el Consejo de Administración o Gerencia aquí en el piso, en la casa donde trabajamos todos los días. Generalmente el trabajo es hacia afuera porque así son los servicios, son muchos, son concretos, le vamos haciendo un relevamiento y se lo vamos mostrando a la gente. Una linda historia que nació con un servicio fundamental, con un corazón de estos pioneros que vieron la necesidad y hoy, con 90 años, llevando adelante la innovación como es lo más reciente, lo que hemos celebrado y hemos compartido tantas veces, tener toda la ciudad con fibra óptica. Sí, la verdad que es muy importante, quiero destacar esta labor importante de este Consejo de Administración, bueno, ya llevamos algunos años en todo esto, recién quería destacar porque esta pérdida que hemos tenido nosotros en esta etapa de este Consejo, algunos consejeros, amigos y bueno, realmente estuvimos un poquito preocupados y bueno, eso los detuvo un poquito por esta famosa pandemia que hemos tenido, pero bueno, a todos ellos desearles lo mejor a sus familias, mi saludo de todo este Consejo de Administración. Por bien lo decías que hace, del año 32, 33, parece que mejor un par de años antes se iba armando de todo este armado, de esta nueva cooperativa que empezamos con los servicios de energía y bueno, realmente esa visión que tuvieron esos pioneros realmente de trabajo, de llegar a nuestra sociedad de Río Tercero en aquella época que no éramos tantos como somos ahora, pero bueno, una visión formidable y siempre uno destacó y calculaba vos del 33, 32 y hoy cumplí 90 años, yo creo que han pasado muchos consejos con el mayor respeto a todos, algunos están, otros no están y bueno, siempre vaya el saludo para toda su familia que siempre dejaron mucho dentro de la institución. Bueno, uno ha tenido muchas luchas a cargo de todo esto y siempre destacando cosas y siempre crecimiento, todo este grupo de trabajo como lo hicieron antes los otros pioneros, nosotros siempre destacamos la inversión, nunca los hemos quedado, y vos bien recién destacabas este tema de la fibra óptica, pero si vamos a remontarlo un poquito, hace 20 años atrás cuando hablábamos del triple play, de estos servicios que realmente los costó un Perú, empezar a recorrerlo a las distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, empezaron a otorgar las licencias, la Secretaría de Comunicación de la Nación, hace 20 años que logramos la primera licencia fue la de la telefonía básica, y el otro día uno pensaba un poquito, ¿qué rápido que pasa la vida? Digo, porque ya 22 años de todo ese servicio, y hace poco hablando con el área gerencial y él destacando en alguna reunión de consejos que hay esas redes, que hay un pensado por pares de cobre, se está bajando por la subida de otras redes importantes que fue lo de la fibra óptica. Eso fue un desafío muy grande, después vino el tema de nuestra televisión, y hoy estar acá en nuestra casa y tener este hermoso canal de tanta lucha, que era uno de los requisitos que había que cumplir cuando los dieron estas licencias, Sí, bueno, hoy felicitarlos a todos ustedes en este hermoso canal de nuestra casa, que realmente fue toda una labor importante entre todos los, nuestra gerencia y técnico de nuestra cooperativa para poner en marcha todo esto, y bueno, hoy tener esto para que más o menos 8.000, 9.000 hogares de nuestra ciudad estén viendo este noticiero todos los días, y bueno, es un halago muy grande, quiere decir que aquella lucha que hemos dado ha sido muy, muy, muy importante. Y eso es lo que uno se siente orgulloso, orgulloso de todo lo que hemos hecho, orgulloso de presidir esta hermosa institución, y a veces que tengo la suerte de recorrer un poco el país, y uno que está en FECOSUR a nivel nacional, yo tengo la vicepresidencia en FECOSUR, y es increíble cómo se habla de la institución cooperativa Río Tercero, de la cooperativa de servicios públicos. Entonces esto es un halago de consultas, de cosas que la verdad que uno se, como dijera, se agranda un poquito en esas mesas donde uno puede contar todo lo que nosotros habíamos delante. Por nosotros, es poner en marcha la cantidad de servicios, que hoy son 16, 17 servicios, a través de los tiempos, cómo fueron creciendo, cómo se fueron desarrollando, y también lo que fue la obra pública. Hace años se hablaba, también estaba en conjunto que teníamos armado la tripa artista, en aquel momento que se hicieron muchas cuadras de pavimento en la ciudad, que era la municipalidad cooperativa y la gente del lado, la cooperativa de promoción. Se hicieron un montón de cuadras de crecimiento de asfalto en aquel momento para nuestra ciudad. Y hoy seguimos trabajando con el intendente actual, con Marco Ferrer, realmente de gran posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de infraestructura en nuestra ciudad, que estamos justo con dos obras importantes, que una es la de acá del barrio aeronáutico, toda una obra de red interesante, porque el crecimiento, que esto es lo que destacamos, de estos servicios de agua y cloaca en casi toda la ciudad y las diferentes infraestructuras, en el nuevo loteo que estamos desarrollando, que nuestra cooperativa está llegando, se da cuenta que esto no para. Y siempre destacamos que hay que trabajar para 70 años más, le digo yo, no para 90, hagámoslo por 70 años y eso lo hemos puesto de acuerdo con todos los gobernantes de turno que hemos tenido y siempre hemos recalcado la buena relación institucional, esto va por encima de todas las cosas, cada uno tiene su ideología política, tendrán los tiempos políticos, cada uno que se acoyara y conquiera, no me molesta para nada, pero cuando pasan estos temas hay que centrarse a hablar con todas las instituciones. Acá nunca se habló de grieta, esto es lo más importante, en el país todos los políticos que la grieta está, acá no hemos sellado un trabajo importante y lo estamos llevando adelante a cabo. Y otro de los temas importantes es lo que fue la inclusión social, que eso me canse de destacarlo porque realmente había muchos sectores en la época de pandemia, y esto voy a la acelerada con el nuevo servicio de fibra óptica. Un montón de colegios con unos problemas serios, hablando con las directoras de todos los colegios de nuestra ciudad, y en ese año de pandemia muchos niños no podían regresar por el problema que teníamos, a sus estudios, costó un montón, y hoy tener conectividad casi en el 100% de los barrios de nuestra ciudad, yo creo que es un orgullo muy grande. Nosotros a través de esto hemos sido prudentes, hoy estamos tratándolo de instalar todo este desafío que hicimos durante tiempo, y era una obra que por ahí se marcaba en 8 años, y nosotros demoramos 2 años y un año de pandemia, que no pudimos tocar porque no los dejaban trabajar. Y eso siempre lo hemos destacado en tan poco tiempo, y en un país realmente complicado, porque cada inversión que se hace, y en dólares, para uno o nosotros que era difícil, pero bueno, siempre con algunas operaciones importantes, a través de los créditos que hemos luchado, y hemos llevado adelante, hemos logrado todo eso, porque usted si recorre la parte operativa, todavía tenemos todos los que son nuestros depósitos, con todas las materias, y eso lo ayudó muchísimo a desarrollar este gran proyecto. Hace poco me habían invitado al Tiro Federal, y esto lo quiero destacar, porque pensaba, y cuándo van a venir ustedes con la obra de Fibra acá, pues le hacía falta a esa gente del Tiro, porque hacen concursos, hacen muchas cosas, pero le digo, creo que pronto lo van a tener. Sí, ahí pensaba que no íbamos a lograr hacer eso, y la otra semana habíamos empezado con la obra, y ya tienen ahí la conectividad también para ese resultado. Hablamos de Tiro Federal, porque está en un sector muy retirado de la ciudad de Río Tercero, donde uno lo puede incluir dentro de lo que son loteos fuera de la ciudad. Sí, sí, un poco comenta el último tránsito en los oídos urbanos de nuestra ciudad. Hay gente, claro, tiene que saber que está retiradísimo de la ciudad. Pero lindo, porque hicimos una obra importante, hicimos parte subterránea, porque en ese trayecto está la gente acá del Aeroclub, que también exigían, porque no podíamos hacerlo aéreo, y se hizo toda una obra en terreno. Pero hay otro resultado interesante. Hace poco también estamos avanzando con la obra acá en el otro lado de las vías del ferrocarril, acá el loteo Romero, hay varios sectores ahí que todavía no están bien definidos. Pero esto ya tienen conectividad también ahí. Exacto, y es un loteo. Pero claro, porque pensábamos en los planteamientos, porque uno cuando empieza a plantear las cosas, ¿y cuánto sale la obra? Y eso es toda una obra también de enterramiento. Y en tan poco tiempo ya le hemos dado solución. Entonces a veces no hay que ver tanto lo que íbamos a gastar, la inversión, sino el resultado, a los últimos metros, como digo yo siempre, al asociado, que realmente hoy tienen servicio ahí. Todo esto es lo que ha ido pasando, y uno es un cambio permanente donde a uno le llama mucho la atención. Pero esto es lo que a uno le interesa, que realmente tenemos unos equipos técnicos, área gerencial, con una capacidad de distribución laboral, y que bueno, que siempre hemos tratado de mantener y llevar adelante personal jerárquico de diferentes áreas de nuestras cooperativas. Bueno, esto lo quiero resaltar, y todo el personal de nuestra institución, que realmente tiene toda la camiseta puesta. A pesar que nosotros tenemos siete gremios dentro de nuestras cooperativas, pero bueno, con todos consolidados, todos trabajando, cada uno en su área específica, y llevando esta institución cada vez a lo más alto que podamos hacerlo llegar. Luciano, muchísimas gracias por el tiempo, sobre todo de poder estar acá, con más pausa, con más posibilidades de poder mirar a la gente, y poder entre todos terminar de armar este festejo, que va a tener un epicentro, va a ser el día sábado, ayer lo estuvimos contando, contamos la presencia de artistas, y bueno, y también la garantía de mucha presencia, de gente muy comprometida con la historia de la cooperativa, que también ya ha confirmado su presencia, colegas, referentes, y que han estado hermanando y tejiendo esta historia de cooperativa, siendo Río Tercero la ciudad que es, y agradeciendo también. Así que bueno. Yo creo que así va a ser, Flavia, va a haber mucha gente, como bien vos lo dices, esto va a ser un tema importante para cerrar estos 90 años nuestra cooperativa, y bueno, me han llamado diferentes actores, de diferentes lugares, de cooperativas hermanas, donde realmente va a haber, se va a hacer un evento muy importante en este hermoso cumpleaños que miramos cuando irán a llegar a los 90 años, ya llegaron los 90 años. Estamos a dos días, hay que celebrarlo, y brindar por nuestra institución, que cada día le va a ir mejor. Muchísimas gracias por esta fuente de trabajo también para tantos río tercerenses que estamos tan agradecidos. Gracias por su tiempo, Luciano. Nosotros en Local Noticias nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos con más información. Gracias por ver el video.